Y hola, muy buenas Bienvenidos al canal de Rafa Juega Te lo cambio De Rafa Juega O de Seyfierna Juega O de Seyfierna Juega Que de tiempo Hacía ya que no estaba por aquí Hacía ya tiempo Rafa, no sube Tranquilízate, tranquilízate La vida es dura Además, date cuenta de una cosa de la ironía Porque cuando yo suba este vídeo Habré subido bastante O sea, habré subido por lo menos, por lo menos 24 vídeos antes Madre mía, Rafa Que hace ya tres meses que no publica, cuatro meses, ¿no? No, hombre Hace un mes y pico Dos meses Sí, diría yo Pero Sí que se me ha hecho esto Pero eso hoy Cuando el usuario vea este vídeo, ¿no? O sea Ya habrá un par de días, un día No, llevaré un mes y pico No, seguramente lo que haga Que como tengo muchos vídeos acumulados De partidas que hemos hecho los dos Hostia, tío ¿Vas a poner retrospectiva? No Que subiré dos vídeos al día Hasta que me ponga el día No, hombre Es lo que he pensado Ya que los tengo ahí Ya Vas a petar el canal, mamonazo Voy a ser fludo Eso se llama fludo El otro día lo descubrí Porque subí Cinco vídeos Subí cinco vídeos No Subí seis vídeos En mi canal principal Que hoy por fin diremos ¿Cuál es mi canal principal? Bueno, ya lo sabréis todo el mundo En realidad Lo que pasa es que imaginaros El tiempo que lleva Desde que yo no decía nada Y en mi canal principal Hice seis vídeos de tirón Y me llamaron Me dijeron Y yo digo ¿Pero la peña o el propio...? No, un chaval Me dijo Uh, fludeando Pero de buen rollo En plan No, porque era lógico Que subiera seis vídeos de tirón Es más Era para no llenar de mierda Sí, porque era de diccionario ¿De diccionario de qué? De drones, señores Madre mía Por fin se puede hablar Sin que me pongan un pito Exactamente Sí, sí Porque soy Rafa Y claro Mi canal principal Ya los ha visto ¿No lo sabéis que imaginaros? Dilo Sí, mundo dron Mundo dron ¡Mundo dron! Por fin Y ese tío ha caído Del techo de alegría Y es por fin Se puede decir Es una alegría decir Eh, Rafa de Mundo Dron ¿Cómo es? Hola, bienvenidas A un nuevo vídeo Yo qué sé Me llamo Rafa Que sé No me acuerdo ni cómo Es que ahora estoy en modo En modo RDR de hecho ¿Sabes? Entonces yo no Ah, amigo Está serio, concentrado Pégale tiros a la peña Tú no sabes Antiguamente O sea, cuando empezamos a grabar A mí me daba la paranoia Porque yo decía que estamos No en Mundo Dron Sino en Espacio Drone El podcast que tenemos de drones Estaba ya todo loco Pero bien Sí, tú no sabes Entonces yo ya Si ya estoy loco Normalmente En mi vida normal Pues imagínate Y nada Pequeño extra Y supongo que mucha gente Se estará preguntando Rafa ¿Para qué subes un canal de gameplay? Pues yo lo cuento Yo lo cuento Porque seguramente Esto ya Llegará de lejos Entonces ya La gente ya Pues ya habrá sabido esto De hace un mes O por ahí Cuando yo lo subo Y me habrá Un momento Tengo que un mes De que tú lo subes Claro Porque todavía me quedan Por subir los antiguos Ah, pero no vas a subir este vídeo Bueno, lo puedo subir antes En verdad Ah, vale Pues venga, venga Este lo subo primero Estamos más temprano Todos aquí más cerquitos Este lo subo primero Y después los demás Aunque Chaval, yo qué sé Lo irónico va a ser Que los vídeos Que voy a subir después Vamos a decir No, no se puede decir No, que la gente Ay, me están reventando Que la gente pueda ver Y comparar De cómo se grababa antes Con la pequeña censura Sí, exactamente Es el canal de Rafa Que tiene un canal Para la gente Para poner algo Sino para identificarlo Después de esos Los vídeos antiguos De los nuevos Sí, voy a poner Old version New version Hostia Has mandado una punta Chola en el aire Tío ¿Estás matado? Ese, ese, ese Bueno Ya estamos aquí Con las cosas raras Bueno, que la gente Ya lo tendría que saber O algo así por el estilo Hombre, ya era plan ¿No? Y nada Seguramente me habrán preguntado Que por qué Es un canal de gameplay Así que lo voy a responder Muy sencillo Al igual que hice Hace un cambio En el canal de ¿Cómo se llama? De Mundodron Hice un cambio Hace poquito Y he metido de nuevo Coche Radio Control Y lo voy a dejar ahí Para siempre Que por cierto Hostia, ¿vos viste con eso Al final o lo... Hostia, sí Pille tres coches nuevos Ahora te los enseño Están hablando Sí Oye, que también juego Con mis cosas O sea, hay gente Que puede jugar Con sus cosas de trabajo Pues yo juego Con las cosas de trabajo Es mi trabajo jugarlo Y nada Pues me pille tres coches Bastante chulos Este tío Estaba ahí Albert Power No, ten cuidado Este es el F Ya, ya, ya Y por eso Estaban un poco de... Dios Joder, pero si lo tenía Cane Dios Vaya tela como está Aquí el tema Ahí, muerte Hostia, pero un momento ¿Cuánto? ¿121? ¿Tú cuánto? No te gusta ¿Cuánto? No te gusta más a ver Esa pequeña cosita Decisio Mira con qué sonrisa Me estás mirando A la pantalla Oh, Rafa Que le echaba de menos No sabes lo que es jugar Solo a esto en casa Puta mierda Mire Va para el mundo Ahora te lo puedo dedicar Chaval Que lo sepas Bueno Pues nada Simplemente era deciros eso Que me pasé Me pasé a hacer el canal este Porque ya estaba Tío Necesitaba un relax Y entonces Hacer un vídeo Y además de que siempre Has jugado a los videojuegos Tampoco hay una gran locura De decir Oh, Rafa Nos ha traicionado Sí, además Siempre he jugado a los videojuegos Desde la Play 1 No creo recordar He contado En realidad Mi primera consola Fue un Commodore 64 Porque la tenía mi padre Si nos ponemos estrictos Yo jugué contigo De la Play 1 El Bloody Road Hostia, tío Sí Y al juego este De las espadas Que no me acuerdo ¿Cuál era? No sé qué estar ¿Ese era? No me acuerdo, tío Y yo como era todo pequeño Y decía Eso está prohibido Joder Pero si estaba detrás De un castro Eso está prohibido Este castro Está prohibido No, pero lo que estaba diciendo Es que ya saben La gente de mi pasado oscuro Que es trucoteca Y jugaba videojuegos No, es cuando estaba en trucoteca Y yo tenía mi pasado oscuro De periodista de videojuegos Hostia Hostia Pero ahí no queda Joder, tío No puedo Sí Y nada Lo que necesitaba Hostia, mira tu cadáver ¿Desde cuándo llevamos haciendo esto? Porque la gente se creerá Que este canal es nuevo Bueno, no se lo creerá Porque si Ya Esta es Esta es mi portada De la que lo sepa Te la voy a Será cabrón El canal este lleva ya cerca De un año y medio Rulando El otro día lo estaba comentando Incluso con otros compañeros De aquí también Que están subiendo Red Dead Tan a menudo como nosotros Que esto lleva ya cerca De un año y medio Rulando Que parece que fue ayer Pero Parece hace nada Ahí va Y la ley del silencio Durante muchísimo tiempo Sí, sí, sí Así No, porque era básicamente Para no tener la presión Para no tener Tampoco sabíamos Si íbamos a aguantar Si nos gustaba Si no nos gustaba Si íbamos a aguantar Tanto tiempo Joder, sí Si me ibas a matar Durante más tiempo No Me iba a matar Porque me estoy cayendo Básicamente No, pero eso sí Vamos a aguantar Si no Hombre La verdad es que Este es el segundo canal Que más tiempo tiene En mi vida O sea El primer canal Que he dedicado Más tiempo Ha sido O sea Ha sido Mundo Droid Y después O sea Que la verdad Ya Esto ya no es tontería No 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 Tío ¿Te he matado? Sí, sí Hostia Que le he matado Ya no podía más Que yo ya creía Que me Perfecto Para que acabamos el gameplay Genial tío Pues nada Ha sido Un placer Otra vez estar aquí con ustedes Totalmente Ya volvemos Ya volvemos aquí Así que bueno Vais a ver que en mi canal Van a aparecer Vídeos en los que decimos Que ¿Quién será Rafa? ¿Quién será Rafa? Pero bueno Ya sabéis el por qué Ya sabéis el por qué Oye Que el mundo del drone está muy mal Así que nada Este vídeo lo voy a subir hoy Para que no se vaya a eso Para que vosotros lo sepáis Mañana hay una presentación de DJI Así que Ya sabéis más o menos Tela de presión Yo no lo hubiese hecho ¿El qué? Hostia Mucha presión Me he presionado Me he presionado A saco O sea No, no, no Este lo subo esta noche O sea Ya está Marla Porque si no Esto no lo voy a eternizar Mañana está la presentación Del qué Del Mavic Air A saber Pues nada Oh yes Venga chavales Nos vemos Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina